Me anemos aquí. ¿Duro? No, 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 no. ¿Duro? ¿Duro? No, no, no. ¡Aquí! 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 ¡Aquí hay que subirse ahí ya! Se ha pasado el mismo camino. ¿No? Oh, ya voy ¿Eh? ¿De arriba? Sí ¿De arriba? ¿Qué? ¿Izquierda o derecha? No, igual Ojo aquí Ojo árbol Vale, y aquí derecha ¿También? ¿Jesús? Por arriba ¿No? Sí Sí, sí. ¡Con la piedra! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Es que no, no puedo, hay que mirar más adelante, sí, sí. Me sale algo, tío, si no. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda!